Un lugar que te romperá en mil piezas Vamos a recorrer su centro histórico que es precioso Esto queda en la provincia de Málaga, en Andalucía, en España Y juntos lo vamos a disfrutar y lo vamos a caminar Ahora en nuestro programa Málaga Mundial, Viajarás Mundial Málaga 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 Mundial Música A place that will break you into a thousand pieces.